Tranquilas en el desierto con los pibes después del concierto Tomando link ayer los alguien dijeron ¿Qué mierda es esa? Le convido un trago y quedamos flasheando a tu slow Y sin querer un oso le escapó y me dijo los secretos del flow Y ahora soy yo el que maneja el sonido en el tiempo El que dibuja sin pincel y le vuelo al cerebro Al que cada vez que escucha dicen no es cierto El alguien que puso demasiado tiempo cubierto Wow, wow, wow Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entro en el área prohibida Oh, 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 oh Por el mes sigue los hijos Oh, 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 oh Corre peligro en mi vida Oh, 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 oh No pe gällersto reñito Estoy en el área 51 Viendo a Naruto no fue ninguno Con los marcianos ando re duro Dame ese link, los quiero puro Estoy en el área 51 Viendo a Naruto no fue ninguno Con los marcianos ando Le duro a Tom Selly La quiero puro Tome todo eso Quiero por cassette Sunny, Peel y Whisky Mucho dulce con Rosklet Me estuve drogando Con el Leling que arropé Traje en el crack, crack Yo me coroné Sé que estoy volando Un platillo volador Tráeme el Sprite Esto no tiene sabor Bebo verdes y violetas Distingo el color Metí pastichitas En mi vino dormidor